Ya hace bastante tiempo que el movimiento obrero no tenía esta manifestación, esta forma de actuar y bueno, a partir de la 62, hace poco que me hice cargo como Secretario General de la 62 en la provincia de Salta del Interior, primera vez que el Interior sostiene este sello, esta chapa, como decimos nosotros y bueno, nos ha dado pie porque el estatuto fue modificado, no solamente la clase obrera sino integran organizaciones sociales, ONG, centros vecinales, partidos políticos donde este cúmulo o este espacio que hemos generado es totalmente peronista y esperemos, bueno, que la suerte y Dios nos ayuden, ¿no es cierto?, para lograr los objetivos que son tan importantes para aquellos que quedaron todos olvidados los que no tienen voz. Bueno, nosotros creemos que después seguramente, bueno, va a tocar una elección muy dura también en la participación, hemos sostenido en algún momento que el sello, más allá de la discusión que tenga el partido, no es solamente, sino son los hombres que lo componen, hoy lamentablemente el partido está como está, se vende al mejor postor, no hay un peronismo real, hay una adhesiva dentro del partido, nosotros hemos dejado esas actuaciones como estaban, vamos a, y creemos que tenemos la capacidad de recuperar la fuente del peronismo, más allá del partido, porque el partido es simplemente un sello que es la pelea, no de ahora, de hace muchísimos años, quien lo tiene y quien quiere dominar, ¿no es cierto?, si entra un gobernador es presidente del partido, si entra alguien que tiene más jerarquía es presidente del partido, jamás fue puesto de manifiesto a las bases, las bases nunca entendieron por qué el partido funciona así y bueno, desde esta sede, desde estas 62 organizaciones, somos los que vamos a transmitir y queremos recuperar ese peronismo, que se han perdido hasta las unidades básicas, los centros vecinales, se ha perdido el mano a mano, el boca a boca en los barrios y hoy todo el mundo sale a correr, ¿no es cierto?, a la pesca a ver cómo pueden recuperar ese voto. Bueno, lamentablemente por ahí en los gremios sucede lo siguiente, ¿no es cierto?, quién se sienta en la caja chica que es el 2% del empleado y solamente protege esto, esto es de las cosas que pasan y la vemos a diario, es la pelea continua dentro del gremialismo por ahí, ¿no es cierto?, de ese espacio nada más y no a la atención al trabajador. Creemos que después de estas charlas que vamos teniendo, la hace sentido estar dispuesto a acompañar a cualquier sector gremial, a cualquier compañero que tenga el derecho del trabajo, a defenderlo como corresponde. Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo desde este sector, pero también queremos seguir conversando, ¿no es cierto?, con muchos compañeros, no solamente en capital interior, que están más desprotegidos todavía. Yo soy del interior, soy del departamento San Martín, vivo de muy cerca todo esto, nos toca, nos toca, nos toca el corazoncito, como decimos nosotros, porque tengo muchos compañeros que viven en las comunidades. Teníamos un compañero que no puede llegar casualmente, pero que en realidad hace más o menos el 2023 formaron las siete etnias, que son muy fuertes, y bueno, nos mandan un mensaje que no puede llegar, pero nos mandan todas las salutaciones. Creemos que este espacio que también ellos ocupan, una secretaría de laborigen de este sector, ya hemos estado trabajando con gente de Buenos Aires, pidiéndonos ayuda que corresponde, porque parece que la provincia por ahí tiene su olvido. Tenemos una provincia muy rica, pero un pueblo muy pobre. Si lo vemos a diario, ¿no es cierto?, las comunidades como sufren, no solamente el agua, la educación, la salud, mueren chicos que no tienen la atención mínima de la salud, y esto es lamentable. Es lamentable para el peronismo, es lamentable para los pueblos originarios, es lamentable para la sociedad salteña. Creo que nos toca un arduo trabajo y hacerlo la mega culpa, como decía usted, ¿no? Hay mucha responsabilidad en esto y lo primero que tenemos que aprender es hacer la mega culpa, que hemos sido culpables todos, aquel que votó, el que no votó, el que se quedó en la casa, el que no está. Hay una culpabilidad del hombre salteño, de la familia salteña, de que a veces estas cosas sucedan por no hacer lo que tenemos que hacer. Nos animamos, hay que salir a la calle, hay que buscar el voto, hay que poner al mejor postor, la sesendida está abierta. Muchos candidatos han venido acá buscando posición, ¿no es cierto?, en la estructura. No le cerramos las puertas a nadie, vamos a seguir conversando, porque creemos que el hombre que debe conducir la provincia, como decía el general, debe ser un argentino, ¿no es cierto?, pero un argentino de ley. Nosotros recorremos distintos sectores y pueblitos muy chiquitos, muy desprotegidos en todo, desde el gobierno, a veces nacional, porque no llega, porque no sabe en dónde queda, y desde el gobierno de la provincia ni qué hablar. Hace instante me acaban de avisar en la hora, el gobernador ha tenido que salir prácticamente no es cierto, huyendo, porque ya no hay forma de convencer a la gente con programas que comienzan hoy y terminan mañana, esto de postergar, ¿no es cierto?, que en la ruta no se puede estar, se puede manifestar, parece que con un decreto queremos parar el hambre, la necesidad de la educación, la salud, la justicia, con un decreto prohibiendo la manifestación. Si la gente se manifiesta y reclama, es por algo.